Con la finalidad de promover el desarrollo integral y sustentable del país a través de la energía renovable, se inauguró formalmente la fase 1 de la Central Geotérmica de los Azufres 3, ubicada en el campo geotérmico Los Azufres, en Sinapecuaro y Ciudad Hidalgo. Durante su participación, Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad, informó que México es el primer país en América Latina y el cuarto del mundo con mayor capacidad total instalada en generación eléctrica geotérmica con 0.87 watts, pero después de Estados Unidos con 3.4 watts, mientras que en Filipinas 1.9 e Indonesia con 1.3. Asimismo, destacó que en Michoacán el 100% de la energía eléctrica producida proviene de fuentes renovables, donde el 90% es de centrales hidroeléctricas y el 10% del campo geotérmico. Agregó que esta inversión fue de 968 millones de pesos, donde se generaron alrededor de 550 pleos generados para su construcción y el 17% de incremento en la capacitación instalada total de todo el campo. Por su parte, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, destacó que México tiene gran potencial para la generación de energía eléctrica limpia por su privilegiada ubicación geográfica y condiciones climatológicas. El mandatario estatal dijo que con la reforma energética se generaron instrumentos para aprovechar la capacidad de la generación de energía en las fuentes renovables. Precisamente la reforma energética y esta reforma de la que ya comparto nuevamente se ha hablado ampliamente en distintos foros y espacios, quizá muy dedicada a lo que es la producción de hidrocarburos, la producción de petróleo, para ampliar nuestra plataforma de producción, para tener capacidades mayores y explorar y explotar otras fuentes para extraer este importante recurso en el que México tiene un gran potencial. Y quizá menos se ha dicho de lo que esta reforma tiene que ver con el sector de generación de energía eléctrica. Aquí lo que estamos o habremos de lograr es precisamente generar energía más limpia, pero al mismo tiempo que esa energía eléctrica que se genere sea de menor costo y en consecuencia de tarifas más bajas. Con imágenes de Óscar Carvajal, informo para Grupo Mármor, Valeria Bachejo.